Lo interesante es conocer las necesidades del sector y conocer las necesidades del cliente y conocer su punto de vista de primera mano. Eso muchas veces es lo que a nosotros nos ayuda a trabajar la innovación aplicada a empresas, que es lo que al final buscamos. Y luego más, bajando al terreno del proyecto, el punto de vista de la agricultura, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la agricultura y que para nosotros era necesario para hacer los desarrollos, por ejemplo, las necesidades de luz que tiene el tomate, las necesidades de luz que tienen las lechugas, que no es lo mismo, y que al final era información que necesitábamos para poder hacer los desarrollos. Y la verdad es que es una gozada poder hablar de estas cosas con gente que lleva tantos años en esto, que sabe tanto, y que cuando te pones a hablar con ellos de temas de agricultura, pues te das cuenta de que es algo que tienen muy controlado, es algo que desde nuestra parte no conocíamos y que era necesario para desarrollar el proyecto.